Carlos, buenos días. Gracias, hermano. Gracias. No, gracias a ti. Y me disculpo por el susto que te dio en la mañana. Carlos me decía que no encontraba cómo meterse porque usa poco Instagram. Pero bueno, le agradezco infinitamente el poder hacer esto para poder hablar un rato contigo. Carlos, de verdad, como nicaragüense, como analista y que sé que estás muy pendiente de lo que pasa en tu país. Yo quisiera que me explicaras, nos explicaras a todos qué pasa en Nicaragua. Entendemos perfectamente que es un régimen que no acepta ningún tipo de voz disonante. Sabemos mucho de esto, por supuesto, en varios países en Latinoamérica. Pero ¿por qué ahora la Iglesia Católica? ¿Por qué está remetida tan fuerte contra la Iglesia Católica en esta persecución? Y bueno, esto va a llevarme a otras preguntas que tengo aquí en la cabeza. Buenos días a todos. Gracias, Sergio, por invitarme a este espacio. Mira, es bien sencillo. La Iglesia Católica de Nicaragua, desde los años 70, ha sido muy crítica, pero también muy responsable de la situación que está pasando, que pasa en Nicaragua. Recordamos al Cardenal Obando. El Cardenal Obando fue el que defendió en el año 79 a los Ortega. Y te quiero dar un poquito de historia para que tengamos contexto, ¿no? Por favor. En el año 79, cuando Somoza, o en el año 78, cuando Somoza persigue a Ortega y a toda su banda de ladrones y asesinos, ¿verdad? Por intermediación de la Iglesia Católica, a ellos los deportan a Cuba. Para que no los tengan presos aquí. Y los deportan y se van. Y después regresan. En los años 80, ya más o menos con el año 84, 85, precisamente comienza una persecución bastante férrea contra la Iglesia Católica. Tan es así que comienzan a echar presos a los curas. Comienzan a, por ejemplo, a Monseñor Carballo, Bismarck Carballo, que era el Obispo de León. Lo sacan, le hacen un fotomontaje, ¿verdad? Porque lo drogan y lo ponen en una cama con una mujer desnuda. Y comienzan a tomar fotografías para desprestigiarlo. Al padre Benito Pito, que era un cura, era un santo, a él lo desnudaban, lo desnudaron y lo corrían por todo Managua. Desnudó. En los años, ya al final de los años, a principios de los años 2000, cuando ya Ortega ya no está en el poder, él comienza y cree, pareciera que hace un acercamiento con la Iglesia y se casa con Rosario Murillo, que ha sido su compañera de toda la vida. Se casa por la Iglesia y los casa el Cardenal Obando. Y desde entonces, ellos son dueños de la fe. Entonces, si tú se fijas, en las últimas declaraciones de Rosario Murillo, ella dice que están violando a la Iglesia. O sea, los curas. Un monseñor, Monseñor Álvarez, que lo tienen preso, que ha sido una persona muy crítica, es parte del CEM, que es la Conferencia Episcopal de Managua, y fue partícipe de las conversaciones del año 2018. Acuérdate que la Iglesia juega un papel primordial o muy interesante, porque ellos son los que dan el espacio para poder comenzar las pláticas. Y si tú te fijas, ¿quiénes son los que estaban en la plática? Son los que están presos hoy en día. La persecución se veía venir. O sea, el que no la veía venir, estaba loco. Vimos cómo expulsaron a las monjas, a las hermanas de Calcuta, de Nicaragua. A raíz de eso, si tú te fijas, no sé si se sabe, pero lo voy a decir aquí, cuando se reporta la expulsión de las monjas, hay un equipo periodístico en un van, en una buceta, reporta la salida de las monjas y comienzan a perseguir al dueño de la buceta. Resulta que el dueño de la buceta la había vendido a otra institución periodística y nunca la pasaron a nombre de ellos. Quedó siempre al nombre del dueño original. Adivina qué le pasó al dueño original. Se llama Ardulfo Somarriba. Sigue preso. Lo echaron preso. Lo echaron preso. Lo que podemos decir entonces, ¿pudiéramos asegurar que esta persecución contra la iglesia es por alzar la voz en contra del régimen? Cualquier persona o institución, llámese iglesia o como tú le quieras llamar, va a ser perseguida. Pero cabe hacer una aclaración muy importante que no se conoce. El CEM, que es la conferencia episcopal, está dividida porque hay miembros del CEM que son sandinistas o que son orteístas. Entonces, si tú se fijas en las últimas reportajes que hizo la prensa, ¿verdad? Ahí tú ves a un monseñor en media misa poniendo la bandera del Frente Sandinista a la par de la bandera de la iglesia y a la par de la bandera de Nicaragua. No es posible. No es posible. O sea que la iglesia está dividida dentro del... La iglesia está dividida en Nicaragua. Esa es una realidad. Tenemos, por ejemplo, al señor... Yo ya no los considero ni curas porque no son defensores de la fe ni nada... Ni son católicos, creo yo. Nayib Eslaquit. Nayib Eslaquit, en el tiempo del presidente Bolaño, era muy cercano a la primera dama, a doña Lilatec. Gana Ortega y adivina qué. Se da la comunión. Le da la comunión todos los días. Claro. Ahora, ¿de esto está al tanto el Vaticano? El Vaticano está al tanto porque el cardenal Brenes le debe de estar informando. Lo que pasa es que este señor en el Vaticano le hace el juego a la izquierda. Perdóname, pero te estoy hablando como nicaragüense... Completamente lo entiendo. Claro. Como persona que está viendo las cosas muy objetivamente. El Papa no ha mencionado absolutamente nada. Hay una persecución no solamente a los monseñores, a los cardenales. El otro día al cardenal Brenes lo estuvieron siguiendo. decían que por protección que es mentira. O sea, que lo que se querría en Nicaragua es una religión digamos, acorde a lo que piensa Ortega. Muy fácil. ¿Te acuerdas de Enrique VIII? Claro. Enrique VIII se queda pequeño para parte de estos señores. La persecución de la iglesia es algo que se va a seguir dando y se va a encrudecer. Yo en otros programas, Sergio, te lo he dicho varias veces y tú te quedas... Pues, me das la razón. Nicaragua no tiene solución. Nicaragua no hay solución actual. Todo el sistema político está manejando lo que está manejando ellos. No hay espacio para oposición. La única institución que ha hecho oposición es la mitad de la iglesia en Nicaragua. La jerarquía de la iglesia. Entonces, vemos lo que le pasó al cardenal Obando en los años... al final de los años 2000. El cardenal... El cardenal lo tenían... Algo le tenían al cardenal que el cardenal se convirtió en sandinista. Wow. Ahora, ya que tú como analista ves la situación de lo que pasa en Nicaragua y lo que ha pasado en Venezuela, pues, pareciera que por lo menos... En Venezuela es distinto la situación por lo menos o lo ves similar. Lo que pasa... A ver, lo que pasa es que en Venezuela creo yo que la iglesia católica es más fuerte. Tienen más personas... Quizás hay más unión. Más unión. Tal vez la conferencia episcopal de Venezuela no es una conferencia episcopal dividida. Porque, mira, yo te invito a que busques el último comunicado del CERN, la última carta episcopal que se refiere precisamente a el tema de Monseñor Álvarez. No dice absolutamente nada. No hay un pronunciamiento fuerte, no hay un golpe de mesa. Ahora, justamente en el día de ayer Carlos, conversamos amigos con Carlos Harding quien es realista nicaragüense. Justamente en el día de ayer desde Estados Unidos hablan de nuevas sanciones y yo te quiero preguntar, yo creo que alguna vez te lo pregunté ya, pero ¿se puede hacer algo con este tipo de sanciones que se pueda implantar contra el régimen de Nicaragua? A ver, tú le pones sanciones a una persona en Nicaragua, a un juez, por ejemplo, ese juez nunca ha ido a Estados Unidos, no le interesa ir a Estados Unidos. Claro, exacto. O sea, ¿me quitaron la visa? Bueno, ocupo Mastercard. Ya, ya entiendo, sí. Entonces, no hay, la verdad, las cosas que no hay sanciones con dientes, a menos que comiencen a sancionar a las personas correctas. Más allá de Ortega, y de Murillo. Olvídate de Ortega y Murillo, porque esos ya están resancionados y ahí están. Sí. Comienza a sancionar al ejército. El ejército es un ejército que a pesar de que no es muy grande, son 10.000 personas, están bien armados, pero lo interesante del ejército que tienen al IPSM, que es el Instituto de Previsión Social del ejército, o el militar, este, este, este ejército es un ejército que tiene alrededor de, se le calcula alrededor de 1.2 billones de dólares invertidos en la bolsa en Estados Unidos. Los gringos lo están dejando de último recurso, pero tócalos esos 1.2 billones de dólares y vamos a hablar cómo el ejército comienza a cambiar. mientras no sancionen al ejército, no hay cambio y no lo van a hacer. ¿Y no lo van a hacer? No. ¿Por qué? Muchos intereses. Hay demasiados intereses creados. ¿Quién queda? El problema, el problema de Nicaragua como el de Venezuela y en Venezuela fue algo para mí muy triste porque Trump le iba a dar el apoyo a Guaidó cuando estuvieron allá en la frontera y que les quemaron aquel contenedor de comida, ¿te acuerdas? Claro, por supuesto. Ese es el momento en que los Estados Unidos debió haber metido, se había metido y no lo hicieron. Lo dejaron tirado. Venezuela tiene más recursos que Nicaragua. Acuérdate que los brindos se mueven por dos cosas. Interés nacional y seguridad nacional. Venezuela tiene muchos recursos que pudiera ser de mucho interés de Estados Unidos y hay un problema de seguridad. Nicaragua no ofrece lo mismo que Venezuela. Nicaragua es un país pobre, no es un país con muchos recursos. Entonces, no les causa interés porque hay otros problemas más grandes en el mundo que ellos tienen que ver. Entonces, no sé, o sea, realmente no le veo una solución ahorita real. O sea, que va a seguir haciendo de las suyas Ortega y por eso es que constantemente leemos información de que hay persecución contra prácticamente han cerrado todas las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Ahora, pues, esta parte de la Iglesia Católica que ahora entiendo de que es una gran parte, no es toda la Iglesia Católica. Y bueno, y todo aquel que piensa distinto y me llama la atención que incluso también tienen centros de detención donde hay torturas constantes psicológicas inclusive. Déjame hablar ahora porque tengo mi listita para hablar contigo. Ok, dale. El tema es la situación de los presos políticos. Ok. Que son muchos. Son 430 a los que se sabe. Ahí estamos hablando que tengo yo amigos muy, muy buenos amigos personales como el caso de Félix Maradiaga, el caso de Juan Sebastián Chamorro, Don Chepe Palé, Jaime Arellano, entre otros, ¿no? Ahí los están torturando todos los días. una de las torturas que les hacen es están durmiendo con halógenos encendidos 24 horas. O sea, los interrogatorios de 8 horas. O sea, un día laboral. Al final, ¿qué más van a decir? O sea, ya tienen 4, a ver, hay varios que ya tienen 430 días metidos en una cárcel de 2x4. Qué duro. Entonces, sí, están torturando en el caso, por ejemplo, este muchacho y por eso que te decía yo de que todos los que participaron en las pláticas contra Ortega en el año 2018 son presos. Está este muchacho que le dijo a Ortega que aquí no estamos para negociar su salida. Este muchacho lo están retorturando, o sea, que da miedo. Estamos hablando de Dora María Tellez, estamos hablando de Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, de otros presos políticos que también en su momento fueron sandinistas, después se convirtieron al MRS, que era el Movimiento Renovador Sandinista, ¿verdad?, que se convirtieron en traidores. Esos traidores los van a mantener vivos, pero los van a torturar todos los días. Todos los días. ¿A todas ciertas solamente se favorece, es que estoy tratando un poco de entender, se favorece solamente este núcleo que está en el poder, que es Ortega y su familia. Y Murillo, nada más. Pero, a ver, Sergio, ¿quién maneja, te voy a hablar claro, quién maneja la entrada de hidrocarburos a Nicaragua? En teoría debe haber sido el Estado. Adivina quién era, la nuera de Ortega. Claro, todos quedan en la familia. Todos quedan en la familia. Absolutamente todos quedan en la familia. Son los dueños del país. Mira, cuando, por ejemplo, cuando hicieron la, cuando comenzaron a hablar acerca de las sanciones de los bancos, ¿verdad?, con un tema de OFAC y que no abrir cuentas a los sancionados, muy fácil, abrieron su propio banco. Ahora, si Nicaragua sigue sancionada por todos lados, ¿de qué se alimenta? Volvemos a un tema que tenemos que ser honestos todos. Somos narcoestados, ¿no? Toda Latinoamérica son narcoestados. Y estamos, las economías están manejadas por los carteles. Ortega se ha aprobado desde los años 80 que es narcotraficante. Mira, para el año 2018, cuando se dan las revueltas en Nicaragua, hubo un momento en donde se pararon alrededor de 6.000 contenedores en la carretera panamericana entre Nicaragua y Costa Rica, entrada y salida, y la desesperación de Ortega para que pasara eso, llegó a tal punto que cuando él ordena abrir la carretera, pero comienza a ordenar a matar, a disparar, a matar, y ahí es donde abren la carretera nuevamente y comienza el flujo de contenedores. ¿Qué iban en esos contenedores? ¿Doga, dinero? Claro. Y lo estaban presionando porque el flujo se paró. Cuando el flujo se para, no hay producción, no hay envíos, no hay nada. Y aquí tiene que ver mucho también el tema de Rusia. Claro. El tema de Rusia en Nicaragua, la presencia rusa, es importante también tocarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está faltando ahorita a Rusia en este momento, después de todas las sanciones y todos los problemas que ha hecho, que ha creado con Ucrania? El dinero. La falta de poder convertir los rublos en dólares. No tienen dinero. Entonces, todo ese flujo se maneja a través de Nicaragua ahora. Y otros países. Y otros países. Entonces, el tema de Nicaragua es una pequeña parte de toda la cadena de lo que viene atrás. Nicaragua no es un lugar donde se va a vender droga o lavar dinero. No, es un punto de paso. Es el punto de paso creo yo más importante para el norte. Pero, los americanos no quieren ver eso. Los europeos tampoco. Los europeos han hecho sanciones y las sanciones son buenas. No me... No, yo lo entiendo, claro, sí, sí. Pero no terminan de ser nada. Claro. La gente sigue presa, la gente se está muriendo de hambre, el costo de vida en Managua es enorme. Esto quería preguntarte, el ciudadano común, ¿cómo vive? ¿Vive con... ¿en ascuas también? Vive día a día. Claro. O sea, el... Ortega como controla el combustible lo tiene alto, controla la electricidad, la mantiene alta, controla... Lo único que no controla todavía es el agua, pero lo controla el Estado y como es la cabeza del Estado también lo controla. Entonces, te tiene todos los servicios básicos controlados. Hasta el momento no ha atacado lo que es la cadena de suministro. Si él ataca la cadena de suministro, Nicaragua está emproblemado. Porque además de que le están poniendo trabas ya a la introducción de productos extranjeros, los costos se están incrementando, están dejando de importar muchos productos, solamente lo más básico. Y sí, o sea, va a ser un problema en un par de meses, un par de años. No sé cuándo. Y sí, es el mismo libreto venezolano totalmente. Comunista, cubano. Cada vez que lo dices y yo siempre lo he pensado, pues sí, igualmente, inmediatamente veo, veo retratada allí a Venezuela de alguna forma. Pero yo no sé si en Venezuela, en Venezuela han sido tan salvajes de matar bebés. No. No sé si se han reportado. Bueno, en Nicaragua sí. Y esta es una denuncia pública y sigo y sigo diciéndolo. En Nicaragua hay un hay un problema de asesinato sistémico extrajudicial en las ciudades, pero también en el campo. En el campo hay una cantidad de muertos, de carpesinos muertos que no se reportan porque están demasiado metidos en el monte. Intrincados, pues, en zonas intrincadas. Exactamente. Mira, aquí en Nicaragua vamos por mal camino. Vamos por el camino que teníamos en los años ochenta, ochenta y cinco y la solución no puede venir de afuera. Va a tener que venir de adentro. Yo me he equivocado y he dicho que la solución viene de afuera. no. Afuera va a dar soporte a la gente de adentro, pero tiene que haber alguna solución desde adentro. Y hay gente en el país intentando cambiar las cosas. Acuérdate que en Nicaragua también desarmaron al pueblo. En Nicaragua desarman al pueblo. Entonces, no hay armas para poder introducir. Ahora, hay un tema. Yo estoy ahorita actualmente en Costa Rica. y he sido crítico de la posición del presidente Chávez con respecto al tema de la presidencia del SICA. Porque él era la llave para poder mantener una posición fuerte en contra de Ortega porque a Ortega le tocaba, a Nicaragua le tocaba la presidencia pro-témpore del SICA. Pero el señor decidió por el dinero para destrabar, creo que eran ciento cincuenta millones de dólares y accedió a apoyar al candidato del régimen. Entonces, no hay mucho que hacer, Sergio. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Y tú sabes que yo siempre he sido bien realista y siempre te he dicho las cosas como las he visto y siempre te he dicho de que en Nicaragua no hay nada que hacer. Guau. Pero no se puede perder la esperanza, digo yo, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que hacen estos sistemas? Lo primero que te dan te quitan la esperanza. Segundo, te desmoralizan. Terceros, te obligan a ver al Estado como un Estado dadivoso, como un Estado de papá en el que te va a dar todo. Es un mismo libreto, Sergio. No hay mucho que hacer. Vete en el espejo como dicen. Pasa aquí, pasa en todo prácticamente todo Latinoamérica. Y espérate, espérate, vamos a ver qué pasa con Petro. Porque ya se cerró el círculo y ahorita yo no sé cómo va a estar Bolsonaro en Brasil. Espérate que entre Lula. O sea, ya comienza a ver que todos los integrantes de este cartel de este cartel son unos narcotraficantes todos. Todos son de izquierda y no hablemos de izquierda porque la izquierda socialista no es una izquierda que te está haciendo todo esto. No, ellos han agarrado la bandera de la izquierda porque es lo más fácil. Claro. Y cuando ellos es como en Estados Unidos. O sea, la izquierda se mete por causas perdidas o por causas que creen que son sociales pero no por ahí una última consulta acá lo que ya debo concluir pero te preguntan por aquí que tú hablabas de los militares y te preguntan y el militar ¿está con el pueblo o está con el régimen? El militar está con el régimen ahorita. Mientras no le toquen sus intereses el militar está con por eso hablabas de que las sanciones deben ir directamente también contra ellos. Y no contra el ejército específicamente contra el IPSM específicamente el Instituto de Previsión Social Militar que es el que maneja las pensiones de los militares en Nicaragua. Si no se da ni modo. Carlos te agradezco como siempre de haberme permitido conversar contigo un fuerte abrazo cuídate mucho. Gracias Sergio. No, él no está en Nicaragua mucha gente preguntaba si estuviera en Nicaragua creo que no puede decir nada de él. Fuerte abrazo hermano y gracias. Igualmente. Cuídate. Bye. Bye.